Hola, bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo otra Nintendo DS Lite, pero esta vez de otro color. Es como negra por dentro y por la base, pero por la parte de arriba azul, como así azul brillante. Con el interior así como azul muy oscuro, negro. Y bueno, es el mismo modelo, ya he visto con la otra, el modelo USG001 del 2006. Pero bueno, una es blanca y la otra pues es negra y azul, así que bueno, pues por colores, ya son dos máquinas. Mismo modelo, pero de distinto color. Ya está, el regalo de mi primo Álvaro. Así es que ya está. A falta de alimentación. Y ya está. Gracias. Hasta el próximo.